Estas personas tienen que venir a jugar a los ratones, nos acaba cagando. ¿A dónde van? Ah, ya sé, vamos de la tía. Nos fuimos a la chicha. ¿Llevamos allá? ¿Dónde es la chicha? ¿Dónde es la chicha? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso no es nada.